Gracias por estar presente a todos. En nombre de los que integramos esta nueva orquesta, banda municipal que lleva el nombre de un prestigioso, de un querido, de un siempre recordado maestro como es Donítalo Escaglione. Y bueno, el orgullo de todos nosotros que fuimos alumnos de él en su momento y que hoy tengamos la suerte de poder poner en consideración de nuestra gente música, ¿no? Que es lo fundamental en este año tan importante para nosotros los hermandenses. Le vamos a regalar el segundo tema que es un tema clásico de las marchas tradicionales argentinas, Capibari. ¡Gracias! 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 Gracias por los aplausos, es lo único que vamos a cobrar hoy!